Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo, hoy traemos rock, hoy traemos caña, hoy la vamos a liar con el rock argentino con Soda Estéreo. Ese grupo, ese gran grupo que hace un año más o menos que reaccioné a él y todavía no había vuelto a reaccionar porque han pasado muchas cosas, pero aquí vuelve, aquí vuelve y de seguro que la vamos a flipar un poco porque me quedé increíblemente alucinado viendo la energía que tenía en el escenario y cómo le respondía el público y se volvían todos locos, estaba todo lleno de gente, bueno, en fin, ya sabéis lo que es el público argentino, muchos, ¿verdad? Una auténtica locura, están re locos, yo quiero ser uno de vosotros ahí en medio y meterme en uno de esos conciertos donde os lo pasáis tan bien, mejor que aquí en España, la verdad, que nos lo pasamos muy bien, pero es que como en Argentina no se puede competir. Y vamos a ir con la canción de Música Ligera, así que vamos allá, empezamos en 3, 2... El público de Argentina, como siempre, animado, no, animadísimo. Tengo una buena canción para cantar, ¿verdad? Ella durmió al calor de las masas Bueno, esta canción tiene pinta de que empieza así, piano, piano, pero que va a ir increchendo, es lo que parece, la sensación que me dábamos. Cantante tiene una voz muy personal, muy personal, me gusta mucho su voz, le va muy bien porque es una voz melódica y me gusta esta mezcla de una voz melódica con tanto rock y tanta caña, siempre me ha gustado, siempre he sido partidario de ello. Tú puedes tocar más fuerte o menos, pero puedes tener la voz melódica para cuando quieras sacarla, ¿no? Su voz engancha por eso, imagino que tiene tanta avalancha de seguidores por eso y por la música, evidentemente. ¡Wow! ¡Nada más que da! Han empezado a votar antes de que suene la canción y todo, ¿eh? Han empezado a votar antes de que suene la canción y todo, ¿verdad? Han empezado a votar antes de que suene la canción y todo, ¿qué pasa? ¡Wow! Mucha caña, mucha caña, y esto de música ligera ya se me está quedando en la cabeza el estribillo. ¡Menuda fraya hay aquí! ¡Qué guapo, tío! Esto es muy grunge Ostras, que grunge está sonando Esas guitarras Con esa melodía y esa tralla Ese ritmo Es super grunge esto No me lo esperaba para nada Que pudieran sonar tan grunge Madre mía Madre mía Madre mía Que culturía de grupo Que en España no se conozcan Creo que ya lo he contado alguna vez Pero bueno, por si acaso Sodastero no se conocen en España Yo conocía el nombre Gracias a que el amigo de un amigo Argentino que vino a España A visitar Estuvimos hablando de grupos De música de España y Argentina Y claro, le preguntamos ¿Cuál sería el grupo por excelencia? Él me dijo Claro, es complicado Pero si tuviera que elegir uno Eligiría Sodasterio Aquí por ejemplo en España Pues está Extremoduro Héroes del silencio Platero y tú Y claro, empezamos a hablar A esos niveles Y ellos comentaron Sodastero O sea, y él comentó Sodasterio Y no Ni Sodastero Ni Sodasterio Ni Indio Solari Rata Blanca Sí un poquito Tampoco mucho Pero un poquito Por las revistas de heavy De rock Y todo esto Que llegaba Que llegaba ¡Suscríbete! 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 El mismo cantante Se ha marcado ahí Un buen solo con la guitarra Con sonido limpio Que destroine son el ritmo Con ese tiempo de batería Eh ¡Bem! No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes Sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor del comienzo Algunos siguen hasta hoy Gracias Totales Bueno pues que tralla con Soda Stereo Que locura Perdón por tardar casi un año o alrededor de un año En volver a reaccionar En volver a reaccionar a ellos Pero muchas cosas han pasado Y bueno pues Aquí está Yo esperando ahora a leer vuestras opiniones Que tengo muchas ganas Así que por favor escribirme Que de verdad que este grupo impacta 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 mucho Es una pena no haberlo escuchado en juventud De verdad Así que si os gusta este tipo de contenido Ya sabéis, buena suena suscripción Un buen like para apoyarme Y nada más Un besazo Así Deciros una cosa Que si os quiere Y que gracias por apoyarme Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!